No existe, al menos en la Dirección General de Transportes, no hay alguna queja específica en torno a algún tipo de discriminación. Por el contrario, recordar que el proyecto Taxi Mujer nació en la administración anterior y las mujeres son empleadas de particulares, no es algo que tenga la Dirección General. Lo que hizo la Dirección General de Transportes es hacer un lugar específico ahí en la dirección para tener mayor protección, precisamente para tener mayor protección para las mujeres. Recordar que el horario de Taxi Mujer está restringido precisamente para darle seguridad, los vehículos que ellas manejan, todas tienen el GPS, el localizador, tienen botón de pánico. En fin, no hay ningún tipo de discriminación en torno a las mujeres, no hay ningún tipo de intimidación. Pueden ustedes constatar con ellas mismas ahí en la misma dirección que no hay ningún tipo de intimidación. No hay motivo inclusive para hacer intimidación alguna. Si existiera alguna intimidación, pues la Dirección General de Transportes está abierta, la propia dirección para que hagan su denuncia correspondiente, su señalamiento inclusive, no hay ningún al momento.